Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Maná del cielo a tu pueblo trae La gloria del Señor queremos ver A Cristo coronado en majestad Nuestro alimento es tu palabra Dios Nuestro sustento Tu constante amor La roca eterna La piedra angular Donde tu iglesia se levantará Espíritu de Dios Ven y sopla aquí Maná del cielo a tu pueblo trae La gloria del Señor queremos ver A Cristo coronado en majestad Nuestro alimento es tu palabra Dios Nuestro sustento tu constante amor La roca eterna La piedra angular Donde tu iglesia se levantará Donde tu iglesia se levantará Encercado sea Cristo en todo nuestro ser Padre santo que tú avives en nosotros la pasión Sopla, viento recio Espíritu de Dios Sopla, viento recio Espíritu de Dios Sopla, viento recio Espíritu de Dios Y así tu iglesia se levantará Y así tu iglesia se levantará Y así tu iglesia se levantará Por tu poder tu iglesia se levantará Y así tu iglesia se levantará